y por ahí pasaba la moral distraída con sencillo ahí poniéndole mucho ritmo a esta mañana de día miércoles y tenemos ahora un contacto con el Ñuble porque el festival de cine nacional de Ñuble en sólo cinco años se ha transformado en un espacio muy muy interesante no solamente para ver cine chileno de gran calidad sino también como un espacio de formación tienen este año su universidad del cine con muy muy interesantes talleres vamos a estar hablando respecto de eso y también como un espacio de encuentro de realizadores y realizadoras tanto de la región como del país para que puedan encontrarse compartir ideas potenciarse y generar nuevos proyectos del audiovisual nacional para hablar de todo aquello tenemos al otro lado de nuestro zoom a tomás alza mora director artístico del festival de cine nacional de Ñuble que inauguró ayer así que me imagino estás tranochao tomás dino la verdad un poco un poquito un poquito y bueno porque tú sabés la gente del cine es un poquito bohemia así que hay que estar ahí acompañándolo cuidándolo ayer como tú bien dices empezamos nuestro arranque con la inauguración y de cierta manera el arranque de meses de trabajo se empiezan a consolidar así que ya ayer se echaron las cartas a jugar así que muy muy felices se está generando muy buen ambiente ayer tuvimos la sala llena del gran teatro municipal llegaron más de 500 personas así que feliz por arrancar de esta manera con un estreno nacional acompañado de amparo moguera animado por blanca levín su director bernardo que es negra historia geografía así que fue una noche inolvidable bueno y además no sé si a ti te pasa a mí me pasaba cuando dirigía el femcine que la noche con más tensión era inaugural y después ya como que uno porque además van las autoridades cierto y toda la gente que ha apoyado el desarrollo de este festival que en el caso de el festival de Ñuble es un montón de gente a mí me impresiona mucho y te felicito por eso por la capacidad de gestión y de instituciones privadas y públicas que están vinculadas con el festival y claro el primer la primera noche es como y todo tiene que salir impecable y la foto y la cosa y los invitados y está todo pasando pero hoy día ya ya está el 12 que se desarrolla el festival uno ya como deja que las cosas pasen hay meses y meses de trabajo para este momento pero tomás que es lo que te tiene más entusiasmado a ti y el equipo de esta quinta versión del festival de cine nacional de Ñuble bueno lo primero que es más que es lo que nos tiene ahí como bien ansioso es que la gente responda es decir que todo este gran esfuerzo la gestión que dices tú el esfuerzo las instituciones públicas privadas de todo el equipo de trabajo que está detrás que se ha reflejado en la sala yo creo que es el gran objetivo porque finalmente todos estos esfuerzos son para la gente son por y para ellos entonces eso es como el gran desafío pero ayer por ejemplo hicimos la primera función también antes de la inauguración una sección hecho en Ñuble es un horario un poquito complicado a las 3 de la tarde pero tuvimos 100 personas en la sala la gente muy feliz así que estoy tranquilo estamos siento que estamos haciendo las cosas bien y sobre todo como equipo lo estamos pasando muy bien ahora tenemos también grandes desafíos en termas en términos de programación por primera vez vamos a tener una escuela de cine perdón con una competencia de escuela de cine donde vienen las escuelas de todo chile también tenemos por primera vez una actividad de cine y música al aire libre entonces nos estamos metiendo en otros lados como producción va a estar haces falsos el día jueves en la plaza de armas de chillán con un concierto gratuito para la comunidad y también presentando su película bremen preestreno nacional de la película bueno dirigida porque es todo el diseño su vocalista y lo más simpático que es actuada y protagonizada por su por la banda entonces estamos ahí con algunos nuevos desafíos y también sobre todo sostener la excelencia también ir mejorando todos los detalles año a año fortaleciendo también los equipos no solamente hacia fuera sino que bueno que bueno que estemos entre gestores ahí que tú conozcas bien la parte detrás de los festivales también es muy importante mejorar las condiciones del equipo y fortaleciendo con nuevos cargos así que estamos llegando a una quinta edición muy bien siento yo con un equipo más grande con más apoyo institucional así que esperemos ahora que esta semana bueno hoy día nuestro segundo día ya como el día oficial de programación que este trabajo nos acompañe a la gente cierto sea reflejado en la sala si pues como tú dices los festivales de cine pueden tener esta doble identidad por un lado es lo que se hace para el mundo del audiovisual para que nos encontremos para que intercambiamos experiencias para que aprendemos pero finalmente para que se hacen las películas no entonces es muy importante que las personas que nos están escuchando y que están en chillán no pero no solamente en chillán porque hay cosas que van a estar pasando en distintas comunas y eso también porque es un festival de la región el festival de lluble entonces también van a estar pasando cosas en el centro cultural de coquecura en la plaza de armas de san fabián de alico cierto en el salón municipal de coquecura en el carmen también en la plaza pública de el carmen también en el centro cultural de san carlos van a estar sucediendo cosas además de en el teatro municipal de chillán que es como la sede central de el festival de lluble ahora yo te escuchaba y me acordaba tomás que cuando yo llevaba como cuatro años en el femcine invitamos a la directora de un festival de cine de mujeres de brasil y yo me acuerdo que el abrazo y le digo paula dime por favor que esto va a tranquilizarse en algún momento y me dice no porque no siempre se le ocurren hacer nuevas cosas y un poco lo que estoy escuchando que están haciendo ustedes así que celebremos esas nuevas cosas dejemos desde ya invitadas a la gente que nos escuchan hoy día hay funciones en el teatro municipal de chillán esto lo estoy viendo en nublecine.cl en programación está la malla desplegada y es súper fácil y hoy día por ejemplo hay funciones en el teatro municipal de chillán a las 15 con el foco futuro el primer año a las 17 con una selección de los 30 años de el fic valdivia que es evidente que hay muchas buenas influencias que están ahí sucediéndose entre valdivia y nuble y luego dos estupendas películas en diríamos la noche las demás que acaba de estrenarse recién ayer tuvo la primera así que están ahí como justo justo las demás a las 19 horas y isla alien que es uno de mis documentales favoritos del año pasado a las 21 horas tremendo tremendo documental eso con la programación hoy día pueden revisarla toda en nublecine.cl pero quería preguntarte por la universidad del cine y además porque gente muy querida que va a estar dictando talleres durante esta semana bueno la universidad del cine es una sección bueno yo sueño porque en la región no existe ningún instituto profesional ninguna universidad donde tengamos carreras audiovisuales y bueno una de mis problemáticas yo como san carlino y habitante de la región me tuve que ir a santiago para poder estudiar audiovisual entonces con este sueño el año pasado creamos este concepto universidad del cine que son cursos de especialización profesional y este año bueno gracias al apoyo de pro chile tenemos a gonzalo masa guionista chileno que escribió la mujer fantástica ganadora del oscar que viene de inglaterra acompañando a dar un curso gratuito a 50 personas tenemos un taller de dirección cinematográfica con bernardo que es ney que ayer este concepto de historia geografía acá en la gran sala tenemos taller un por primera vez un gracias a una alianza con cine chile punto cel la enciclopedia del cine chileno van a estar haciendo un taller de crítica de cine y el día sábado también tenemos un gracias a sony nuestro nuestro gran auspiciador que se sumó este año que también aprovecho mencionar para la gente que nos está escuchando para los próximos años que ojalá bueno se mantenga la alianza estamos regalando una cámara de cine al cortometraje ganador de la competencia escuelas de cine y ellos van a estar también dando un curso en la universidad del cine de dirección de foto e iluminación el día sábado canchilla el partido por felipe cárcamo exacto por felipe cárcamo que va a estar ahí dando este curso y llama mucho la atención la necesidad que hay de formación también nosotros de cierta manera también hacemos un trabajo con las autoridades porque los cubos se agotan en dos horas y hay una demanda increíble y y bueno nosotros como festival estamos tratando de tomar esa apuesta y hacer un aporte a la educación también de la región si claro yo estaba conversando ahí con mis coleguitas de cine chile la alejandra pinto y la valentina gilbert que van a estar dando este taller de crítica de cine desde una filmografía chilena me las trata muy bien tomás a las chiquillas que son yo no todavía todavía no me he podido cruzar pero estoy muy motivado por la alianza porque yo admiro el trabajo de cine chile o sea en nuestra enciclopedia así que feliz ahora de conocerlos como en persona quien está detrás también de ese proyecto y eso es lo lindo también de un festival porque te encuentras con gente gente que de repente la viste media de lejos la admira y estos son los lugares para encontrarse en gente que está empujando esto que tanto está lindo el cine y que es tan necesario para nuestro para nuestro país que nos cuesta tanto también como productores directores tener espacios para mostrar nuestras películas y también lo lindo de encontrarnos acá ver nuestros problemas en conjunto y colaborarnos sí bueno justo ayer a propósito de lo que están haciendo ustedes desde el núcle tomás me pidieron una entrevista para una investigación sobre el consumo de cine chileno no y por ejemplo lo que había pasado con onda media durante pandemia y bla y yo decía que y esta es mi hipótesis llevando 20 años cierto cubriendo cine chileno y habiendo creado cine chile es que el hay mucho prejuicio respecto al cine chileno no y que una de las cosas que hemos hecho a través de los festivales es que de manera gratuita la gente puede acercarse al cine chileno y poder tener esa experiencia decir uy esta gente habla como yo se ve como yo tiene problemas que son parecidos a los míos y puede acercarse no y de esa manera la gente puede verse y tener esta riqueza fundamental que es historias para uno contadas desde uno no y creo que ahí hay un tremendo rol que tienen la los festivales de cine y otras instituciones también y desde ahí quería preguntarte no por esta apuesta porque ustedes son un festival de cine enfocado básicamente en cine nacional porque es importante y de alguna manera y como el pitch que les da a la autoridad al respecto y bueno todo parte por una necesidad básicamente porque nosotros bueno yo soy director de cine con mi socio que el director ejecutivo del festival es el productor de película nosotros hicimos una película acá en san carlos en san fabián y chillán y el festival nació de esa problemática porque no teníamos lugares donde mostrar nuestra película y la gente no podía verse entonces era muy como un poco triste la situación que la gente que actuó en la película no había ningún espacio donde ellos ni siquiera los san calinos podían verse entonces ahí inventamos este este festival pero también vimos un problema en común porque cuando hicimos nuestra primera película empezamos a conocer colegas directores directoras a lo largo de los festivales y chile y y también ellos tenían la misma problemática porque no podían mostrar sus películas en el territorio entonces dijimos acá tenemos contactos tenemos a los amigos a la amiga con buscando espacios para mostrar sus películas y son demasiadas películas que se hacen no sea este año nos llegaron más de 200 postulaciones entre cortometraje y largometraje y no están los espacios entonces fue como una decisión un poco radical en ese sentido de que no nada con el internacional pero como no tenemos ningún espacio acá en el territorio y nos cuesta tanto en chile mostrar las películas chilenas entonces todavía no era necesario no era urgente mirar hacia afuera siendo que tenemos problemas en nuestra propia casa es decir en nuestro propio país y en nuestro en nuestra región entonces esa fue la la decisión de hacerlo solamente nacional porque para empezar por casa básicamente si no y además que como tú dices hay tan buenas películas estoy viendo las las seis largometrajes que fueron seleccionados para la competencia oficial del festival cine nuble el que baila pasa de carlos araña digas que es un muy interesante documental sobre la revuelta y la alien que se muestra hoy día de cristobal valenzuela que fue un documental que a mí me voló la cabeza amo ese documental y la mirada tan rara de género ficción documental con mucha referencia hablamos con cristobal valenzuela acá en el programa así que pueden buscar la entrevista las demás de alexandra hitland que acaba que acaba de estrenarse malqueridas de tania gilbert que se ha llevado todos los premios y que fue escogido por nosotros en cine chile como el mejor documental del año pasado muertes y maravillas de diego soto que también está entre nuestras favoritas de ficción también hablamos con diego soto acá y penal cordillera de felipe carmona así que esas son las seis largometrajes que están y que ustedes si están en la región de nuble pueden ir a ver al festival de cine nuble y además hay ocho cortometrajes que están compitiendo por ganar la cama camarógrafa de nuble premio tradicional del festival y quería preguntarte también para cerrar respecto a lo que aparece ahí no porque es muy interesante que en los cortometrajes y también en los largos no está apareciendo memoria está apareciendo temas que tienen que ver con lo marginal con el mundo político pero también con el mundo del gtbq más cierto con además muchas maneras distintas muchos lenguajes cinematográficos distintos que enriquecen sin duda las miradas exacto esa es la apuesta también del festival es una competencia híbrida que quiere decir esto que en la misma competencia tenemos documentales tenemos ficción en formato un poquito más experimentales porque eso es como la apuesta la curatoría es decir mostrar en la competencia un panorama de lo que está sucediendo en la industria nacional entonces van a encontrar películas de distintos tipos distintos formatos distintos lenguajes y sobre todo hay un también cada año nosotros tenemos un foco que permea y que trata de estar en todas las líneas programáticas que es el foco futuro pero en base a un tema que tú estabas tocando recientemente a la memoria es decir nosotros creemos que la memoria del pasado es una de las herramientas importantes y que debe ser parte para poder construir un mejor futuro entonces este año estamos trabajando bajo ese lineamiento tenemos un foco de tres películas y en base a la memoria del golpe de estado cierto entonces estamos convencidos que que también el cine bueno también es una herramienta muy importante para construir nuestro futuro porque en una película te abstraes de tu individualismo conoce otras realidades entiendes la historia el pasado y con todos estos elementos creemos que podemos sensibilizar ser más empáticos para poder ser una mejor sociedad y construir un mejor futuro entonces el cine es nuestra herramienta nuestra espadita para construir eso tan anhelado claro que sí y es un lugar para encontrarnos para dialogar respecto a todos estos temas y además lo bello que está en distintos lugares ojo porque en el teatro municipal de Chillán van a haber funciones desde ayer que se inauguró hasta el 14 de enero también en el centro cultural de San Carlos y en el salón municipal de Covquecura pero además hay cine al aire libre en San Fabián de Alico y en el Carmen y si ustedes quieren participar toda la programación y actividades están en nublescine.cl nublescine.cl y también les pueden seguir por redes sociales hemos conversado con su director artístico Tomás Alzamora gracias Tomás de verdad felicitaciones desde acá se ve bellísimo el festival muchas gracias a ustedes por el espacio muchas 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 gracias por el espacio felicitaciones también por el programa y saludar a toda la gente que ojalá pueda viajar y si no para el próximo año que conozcan acá el rinconcito nubles está muy lindo y quería agregar lo último también que tenemos una por tercer año también una sala de nuevos medios y realidad virtual con proyectos chilenos abiertos a todo el público en el centro cultural de Chillán atrasito del teatro una sala abierta el jueves viernes y sábado todas las tardes para que la gente pueda ir a descubrir proyectos de 360 realidad aumentada video podcast entre otros excelente así que ya tienen toda esa invitación de parte del mismísimo director artístico del festival de cine nacional de nubles la gente que nos escucha y nos escucha gente allá así que también mandamos ahí a los vecinos y vecinas de nubles de Chillán de sus alrededores para que no se lo pierdan un abrazo para ti Tomás y para todo el equipo que está detrás de cine nubles y nosotros vamos despidiendo a Tomás y también el programa del día de hoy mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo que tengan un estupendo miércoles un abrazo tú y yo cruzando el universo de la mano eh o al infierno